Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Ay, como siempre, discúlpeme que haya llegado un poquito tarde, pero voy corriendo y no tenían alilitado todavía esto, según lo que estoy viendo. Bueno, vamos a ver si terminamos lo que habíamos quedado pendiente en la sesión anterior. Siempre vamos a seguir con cómo se llama la función esta de la validación de datos. Así que vamos a buscar el archivo ese que estábamos utilizando, con el que nos quedamos. Ya solo nos faltaban dos cosas ahí que ver. Bueno, tres. Vamos a ver, aquí está la primera. Esta es la que debería de ser. En esta creo que nos quedamos. Miren ahí si desaparece esa. Sí, ¿verdad? Ahí estamos con esa ya. Va. Veamos, pues veamos. Miren, espero que no tener problema porque cabo está teniendo problema de conexión con la señal de internet. Así que esperemos que no. En la validación ya lo habíamos visto. Ah, esta sí ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto cómo hacer. Las tres formas de cómo aplicarle la lista para esta. Vamos para, digamos, esta. Vamos a hacer una validación personal. El caso de este es utilizando una fórmula. Aquí se utiliza fórmula para aplicar eso. Si ustedes recuerdan de lo que les había estado hablando, lo que les había dicho, les había mencionado. Dije, miren, cuando tenemos una, una, ¿cómo se llama? Una validación como esta. Siempre vamos a necesitar y vamos a buscar que nuestro valor sea verdadero. Cuando sea verdadero es cuando se va a cumplir y se va a aplicar la validación. Si no es verdadero, no se aplica. Ok, vamos con el primero, este. Por ejemplo, queremos ver que el dato, usted quiere que el dato que esté, que sea ingresado en esa celda que está ahí, sea solo mayúscula. Solamente sea mayúscula. O sea, si ingresa un dato en minúscula, le da error. Si le ingresa otra cosa como en non propio, que de error. ¿Por qué? Porque usted busca que esté justo, 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 solamente los valores, todos los datos, sean las letras, los caracteres sean mayúsculas. Ok. Vamos a ver cómo aplicamos esto. Nos vamos a ir acá siempre. ¿Cómo se llama? A la pestaña. Pero me voy a quitar esto de acá que no me deja ver. Datos. Primero estar ahí seleccionado. Estar posicionado en la celda que vamos a trabajar. Datos. Nos vamos a validación de datos. Ok. Y aquí vamos a ver. Personalizada. Porque es una fórmula la que vamos a hacer, ¿verdad? Y está personalizada. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula que a ustedes se les ocurre ahorita que podríamos utilizar ahí? Para personalizar. ¿Qué fórmula, qué función podríamos utilizar ahí? Solo queremos, nada más, que aparezcan los datos o campos con mayúsculas, ¿verdad? No queremos que se puedan ingresar otros, sino que estén con mayúsculas. ¿Qué función utilizamos? Mayus. Mayus. Ok. Entonces, si le ponemos igual mayus, ¿qué hacemos aquí después? Abrimos paréntesis. ¿Cuántos argumentos tiene la función mayus? Solo tiene uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pondríamos en esto? ¿Le hacemos referencia a esta celda? Vamos a ver. Hagamos la referencia a esta celda. Cerramos acá. Le damos a aceptar. Y vamos a probar. Vamos a poner Excel. Excel me dice que no se puede. Ahí me dice que no lo acepta y vamos a reintentar. Vamos a reintentar. Vamos ahora con mayúsculas. Pero me dice tampoco que no se puede, que no coincide con la restricción. Quiere decir que no me está funcionando lo que acabo de aplicar. Esa validación no me funciona. Regresemos. ¿Cómo voy a obtener yo un valor verdadero? Utilizando la función. ¿Cómo lo aplicaría? Ya vi que así no me sirve. Es esto como que viniera a poner esto. Le pongo igual mayus. Hago referencia a esto. Vengo acá. Miren, no me da nada. Y eso es lo que yo debo de buscar. Que me genere un valor lógico. Un valor verdadero o un valor falso. Aquí no me está generando nada. Entonces, no me sirve de nada. Vaya. Probemos de otra manera. Probemos algo similar como lo hicimos con la que hicimos anteriormente. La primera que hicimos con la validación. Que fue la función igual. Entonces le ponemos acá igual. Igual. Vamos a poner la función igual. Como tiene dos argumentos. ¿Verdad? El primero. ¿Cuál sería? Esto. Haciéndole referencia a la celda que está ahí. Coma. ¿Cuál sería mi siguiente argumento? Texto. Acá vamos a aplicar la función de mayus. Para decirle que quiere que se compare. Que sea igual con esto. Venimos. Cerramos la función. Vamos a ver que se me quedó ahí. Perdón. Mayus. Tengo que hacer. Me falta el argumento. Que es este. Y ahí tenemos. Me da. Aquí me da verdadero. Pero no tengo nada. Vamos a poner aquí. En minúscula. Me dice que no se puede. Le pongo acá. En mayúscula. Ve. Tampoco me está funcionando acá. Entonces. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Me dice que. Tiene que ser igual. El valor que tengo acá. Tiene que ser igual al mayus. Que está acá. Lo que se está haciendo. Porque las dos referencias. Se está haciendo. Pero ya vimos que aquí. Nos está dando verdadero. Entonces vamos a implementarla. Nos ponemos acá. Personalizada. Y la fórmula le decimos. Esto va a ser igual. Uy. Quiero ver dónde estoy ubicado. Aquí. Hay que ubicarse ahí en la celda. Donde es. Entonces acá le vamos a poner. Esta no me sirve. Sino que sería igual. Igual. Abrimos este paréntesis. Hacemos referencia. Al valor de esta celda. Después. Coma. ¿Verdad? El siguiente argumento. Que sería. Mayus. Mayus. Vamos a ponerle. Abrimos el paréntesis. Hacemos referencia. A esta celda también. Cerramos el paréntesis. De la función mayus. Y cerramos el paréntesis. De la función igual. Le damos a aceptar. Y vamos a probar. Le damos aquí. Minúscula. Me dice que no se acepta. Voy a darle. En formato de qué. Nombre propio. Tampoco me lo acepta. Voy a poner todo en mayúscula. Y ahí sí me deja pasar. Otra vez. Pongo aquí. Minúscula toda. Excel. Nada. Me dice reintentar. Voy a poner como nom propio. Tampoco me va a dejar. Pero si lo pongo todo en mayúscula. Ahí sí. Ya me da eso. Entonces. ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí estamos. Ve. Aplicando. Esa función. Esa fórmula. Donde estamos diciendo. La función igual. Primer argumento. Texto 1. No. ¿Cuál es el texto 1? Lo que está en esta celda. Ese es mi texto 1. Coma. Mi texto 2. O sea. Mi otro argumento. ¿Cuál es? Va a ser. Mayús. Mayús. Y dentro de mayús. Acuérdense que solo tengo un argumento. Y esto lo voy a poner acá. Que sea este. Si se logra ver eso. Vamos a ver. Me dicen si se logra entender eso. Bueno. De hecho. Primero. Confírmenme. Si me escuchan ustedes bien. Porque yo he tenido bastante problemas. Con la clase que acabo de tener. Si tuve bastante problemas. No se escucha solo el video. A veces. Ah. Se congela el video. Vaya. Ok. Si se escucha bien. Si se escucha. Pero el cámara la había quedado congelada. La pantalla. Ah. Ok. La pantalla. Sí. No sé por qué. Aquí de repente. Hoy le agarró. De hecho. Me sacó dos veces a mí. Anteriormente. Va. Entonces. Ahí tenemos esto. ¿Verdad? Ya vimos que se aplica. Vamos a la otra. Minúscula. Esta es algo similar. Hagan ustedes esa. Con lo que les acabo de explicar. Hagan ustedes el de minúscula. Solo tiene que poderse ingresar datos en minúscula. O sea. Letras minúsculas. Palabras minúsculas. Todo. Si pone mayúscula. Tendría que darme error. Traten de recordarse cómo fue lo que lo hice. Y eso tiene que aplicarlo allá. En la validación. Solo que no tiene este. El asistente. ¿Verdad? Así es que tiene que hacerlo todito de memoria. Tiene que recordarse cómo va la función. Y cómo van los argumentos. Gracias. 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 ¿Les dio? ¿Más o menos le dio? Sí, sí. A mí me dio. ¿Sí le dio? Sí. Perfecto. Gracias. Los demás. Vale. Si les dio ese. Traten ahora de hacer el otro. Que solo es texto. El que dice acá. Texto. En este que está aquí. Aquí solo debería de poderse ingresar texto. No número. Solo texto. No. No. Nada. No. No. Gracias. Nada todavía. Vale, vamos a hacerla. Veamos. La minúscula no tendría que haberle dado problema porque es lo mismo que ya habíamos hecho, ¿verdad? Solo que cambia. En vez de ponerle mayus, pone igual, hace la referencia a la celda que tiene que estar donde va a ir la minúscula, después coma, o punto y coma, y después minus, y hace referencia a esa misma celda. No hay donde perder. Vamos con texto. Ok. Texto y número posiblemente, perdón, no le da porque quizás son funciones que usted no conoce todavía. Vamos a ver. Les voy a explicar estas dos funciones, por si acaso no la conocen. Primero, la función se llama texto. Entonces, yo pongo igual texto. Texto me dice que, no, perdón, no es esta. Es la de es texto. Esta que está acá. Valor. Yo le voy a hacer referencia a esta celda que está acá. Cierro la función y me da verdadero. Vean que ya ahí estoy obteniendo lo que justamente quiero que me dé. Un valor verdadero o un valor falso. La otra función, igual, es número. Hago referencia a la celda que tiene el valor numérico. Cierro la función. Solamente ese argumento tiene y me dice que es verdadero. Si en este caso yo viniera y hiciera referencia a este, me va a dar falso. Y si a este hago referencia a un valor numérico, me va a dar falso también. Vean. Porque lo único que hacen estas funciones, las dos, es evaluar. Evalúa si es dato numérico o dato alfanumérico. O sea, según sea la función, la de es texto, la de es número. Ok. Entonces, ¿qué tendremos que hacer acá? Nos posicionamos en la celda de texto. Validación de datos. Personalizada definitivamente porque tiene que ir con fórmula. Y aquí le voy a poner igual. Es, ¿qué es aquí? Es texto. Es texto. Abrimos paréntesis. Hacemos referencia a la celda donde vamos a aplicarlo. Cerramos la función. Le damos a aceptar. Y hoy probemos. Le vamos a dar acá un número. Me dice que no me lo acepta. Probamos con otro número. Tampoco me lo acepta. Si yo le pongo acá un valor numérico. Perdón, alfanumérico. Ese me lo acepta. Le pongo todo mayúscula. Me lo acepta. Me lo pongo como nom propio. Me lo acepta también. ¿Hola? Sí. Escuché por un momento. No sé si es mi internet. Ah, vaya. Repito. Repito. No hay problema. Solo que no sé de dónde se quedó. Voy a irme de una sola vez. Otra vez acá. Me posiciono en esto. Validación. Y le voy a poner. Es texto. Que esa es la función. Es texto. Y hago referencia. A la celda que está acá. Aceptar. Vengo. Me voy aquí a la celda. Digito un número cualquiera. Me va a dar error. Luego vengo y le pongo un texto. No importa que sea mayúscula, minúscula, como sea. Ese sí me lo deja pasar. Pero si yo pongo un valor numérico, ahí no me va a dejar poner. Lo mismo sucedería con este que dice número. Validación. Permitir que sea personalizado. Fórmula. Igual es número. Abro paréntesis. Que es el de la función. Hago referencia a este que es el número. ¿Dónde está el número? Cierro la función. Le doy a aceptar. Y ahora pruebo. Le voy a digitar Excel. Me da un error. Le pongo un valor numérico. Y ahí sí me lo acepta. Porque estoy validando nada más que se pueda poner un dato numérico. Y ahí sí no tengo que utilizar la función de igual. Porque ya de hecho de por sí solita la función es texto y es número. Me da justamente eso. Lo que queremos. ¿El valor falso o el valor verdadero? ¿Sí? O sea que en la fórmula hay en personalizar el texto o es? En la validación. En la validación. Sí. Sí. Me posiciono acá. Es esto. Sí. Solamente eso. Igual el signo. No en letra. Ok. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cuál signo? El signo igual. No igual. Ah, sí. Sí, 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 no. Tiene que ser. Es que como aquí ya no utilizamos la función igual. Porque la función como tal solita, la de es número y la de es texto, me hacen todo. Me genera un valor verdadero o un valor falso. Entonces ya no necesito poner la otra. En cambio, con la otra que es el de mayúscula y minúscula, ahí sí. Sí, tenía que aplicar el de igual, pero como función y hacer la comparación entre los dos argumentos. Ok. Esta ya son parte de las validaciones, pero que se tienen personalizadas. Ok. Ahora veamos. Quiero que traten ustedes de hacer la siguiente. Esta que está acá, yo necesito que apliquen ustedes una validación de datos donde el valor que va a ir acá sea nada más el que debe ser para ver que multiplicando por el multiplicador me dé este resultado. O sea, en el caso de este, ¿qué valor tendría que ser el primero? Aquí tendría que ser uno. Sí, sí. En este sería dos, en este tres y así, así se va. Ah, el valor multiplicado. Sí, pero yo lo que quiero es que sea, ¿cómo se llama? Una sola, ¿verdad? Que no lo hacemos una sola y aquí arrastramos la fórmula o el formato que está aplicado hasta el último y que ya me lo haga automático. ¿Por qué? Porque algunos me hacen esto. Vienen acá y le aplican la validación, pero que aquí solo sea uno. Y después se van esta a hacerla para que sea dos y así se van para cada una. No, la idea es de que apliquen una sola, nada más y después que ya solo se copie para todas las demás. Vale, traten ustedes de hacerlo. Aquí solo puede ser uno, aquí solo puede ser dos, tres y así hasta llegar al diez. Muchas gracias. 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 Recuerden, tienen que aplicarla nada más en una y de ahí eso lo copian. Gracias. 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 Me avisan cuando se den por vencido. Gracias. recuerden lo que se busca es que genere un valor verdadero o un valor falso si les hace la operación no están haciendo nada o sea tiene que aparecer el falso o el verdadero una de esas dos es un valor lógico que tiene que aparecer alguien que ande cerca cerca no 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 Vale, lo hacemos entonces. Vale, vamos a ver. Como lo que estamos buscando acá es este... Que multiplicando por el multiplicador sea nada más que me dé este valor. Entonces podemos hacerlo aquí primero para probarlo. Veamos. Lo pueden hacer aquí o lo pueden hacer de un solo desde la validación. Sí, tenemos que aplicarnos acá. Podemos dejarlo aquí en este espacio. Y le decimos validar. Tiene que ser personalizada. Y la fórmula le decimos. Igual. Fíjense que me cambié el teclado. Igual. Fórmula simple, miren. Esto. O el valor que está ahí. Multiplicado por esto. Sea igual a esto. Le damos a aceptar. Si yo pongo acá el número 2. Me va a dar error. Voy a intentar. Pongo el 3. Me da error. Pongo el 1. Ahí sí ya me pasa. Este le pongo acá 1. Ah, como no lo he copiado. Entonces puedo ponerlo. Entonces lo que voy a hacer acá. Es aplicarlo. Venir acá. Le voy a decir acá. Que todo esto va a ser igual. Entonces vamos a ver. Aquí tendría que ser 1. Si yo le pongo 3 acá. No me va a dejar. Si le pongo 2. No me va a dejar. Si me deja. En este caso aquí. Si le pongo 1. No me deja. Si le pongo 2. No me deja. Si le pongo 3. Ahí sí. Y ahí cada uno de estos. Me lo va a ir validando. ¿Ve? Con el valor que debe de ser. ¿Ve? Esa es una fórmula. Ahí. Como les digo. Hay varias que me han aparecido de repente. Pero la más fácil es esa. ¿Por qué? Porque usted está evaluando esto. Miren. Voy a ponerlo acá. Este. Perdón. Este es el 5. Y este va a ser 5. ¿Verdad? Entonces aquí usted le pone. Que esto va a ser igual. Esto. Por esto. Igual. Igual. A esto. ¿Ve? Eso. Eso. Es como que fuera un. Es un comparador. De hecho. Sí está utilizando un comparador. Un comparador. Relacional. En donde primero está haciendo la multiplicación. Y el resultado de esto. Lo está. Lo está evaluando. Y está diciendo. Es igual a esto. Lo que está aquí. Si eso es. Me va a generar un valor verdadero. Si no. Un valor falso. Aquí como no tengo nada. Me da un valor falso. Pero si yo le pongo uno acá. Me va a dar un verdadero. Y eso es todo lo que necesito. Para después implementarlo en la validación. Y ya. Me quede funcionando. Me quede funcionando eso. Eso es todo. Ahí está la fórmula. ¿Ve? Para que quieran. Si no la copiaron. Esa es la que tienen que llevar. Bueno. Pero ya acuérdense. ¿Verdad? Que yo estoy haciendo referencia a otra celda. Ustedes tienen que aplicarlo. Según la celda que. Que sea. Donde tiene que aplicarse. Y así como está. Usted puede hacer una validación de datos. Como usted quiera. O sea. Ya son cuestiones un poquito más avanzadas. Que en su momento. Cuando estábamos trabajando con otras funciones. Que le teníamos que decir. Por ejemplo. Con la función condicional. A ver. Si. Tenía que decirle que esto. Tenía que ser esto. Si no es esto. No lo haga. En el caso de esto. Aplicar una validación de datos. Usted está obligando. Que el dato. Que ingresen. Sea justo el que usted quiera. Y no estén ingresando. Un dato que no sea. Eso es todo lo que se hace. Con la validación. Y tiene varias opciones. Como ya las estuvimos viendo. También el día de ayer. Estamos con esa. Si se entiende eso. O hay alguna consulta con esto. O hay algo que todavía no esté. Del todo claro. O ya. O ya. Ingeniero. ¿Qué manda? Solo quiero. En validación. ¿A dónde me tengo que ir? Perdón. En personalizado. Personalizado. Ajá. Vaya. Aquí en la primera. La primera. La primera celda. Nos vamos a validación de datos. Y luego. Acá. Permitir. Tiene que ser la última. Personalizada. Porque es donde podemos poner la fórmula. Ajá. Y aquí pone la fórmula. Tiene que ser igual a esta. Porque tenemos la misma referencia de celda. Igual. Ajá. Bueno. Voy a intentarlo. Vea. Desde ahí. Sí. Tiene que dar. Solo. Bueno. Y acuérdese que tiene que copiar. Sí. Si no la otra. Si no lo quiere hacer así. Lo que puede hacer es marcar toda la celda. Seleccionar todas las celdas. Y ahí poder aplicar la validación. También lo puede hacer. Ok. Y los demás me imagino que sí les. Sí les funcionó. ¿Verdad? Sí. pasamos al otro vamos a ver vamos a ver si lo hacemos este punto para que nos salga igual y no nos quedemos vamos a ver voy a quitar esto que no me deja ver ok vámonos a la otra la otra pestaña, perdón, a la otra hoja que es la de validación de animales vamos a cambiarle este color para que sea diferente ok, así como les había comentado ayer que medio les había hablado, te había dicho esta es una validación de datos pero con una lista que es lo que se conoce como lista dependiente lo que habíamos hecho anteriormente era una validación de lista normal básica, sencilla esta es una validación de lista dependiente, ¿por qué? porque va a depender de una celda para poderse aplicar la validación la validación aquí vamos a utilizar una función que quizás más no sé si la conocen ustedes pero que en el siguiente módulo si la van a ver pero más o menos se la voy a explicar acá qué hace ok primero como tenemos acá el tipo de animal vamos a hacer diferentes asignaciones de nombre ok entonces vamos a ver aquí tenemos felinos, aves, serpientes e insectos vamos a poner a todo esto que está acá vamos a seleccionar acá todas las que están desde o sea todos los encabezados todos los encabezados son los que hay que seleccionar y nos vamos a ir al cuadro de nombre y aquí le vamos a poner tipo tipo le damos enter ok solo los encabezados desde felinos hasta insectos y le vamos a poner tipo en el cuadro de nombre ok siguiente seleccionemos desde tigre hasta puma todos esos seleccionan ahí si ya no vayan a tomar el encabezado ahí solo desde tigre hasta puma nos vamos otra vez al cuadro de nombre y le vamos a poner acá felino felino le damos enter ya tenemos asignados dos grupos de nombre ya tenemos esos dos vámonos con el otro igual aves desde colibrí hasta halcón vamos a seleccionar todo esto cuadro de nombre aves luego la siguiente que va a ser esta cuadro de nombre serpientes y la última insectos aquí insectos se lo vamos a poner a toda esa selección que está ahí ok ya tenemos parte ya tenemos parte de lo que es lo que nos va a servir para la validación van a decir ustedes hemos asignado más nombres de lo que necesitamos en una validación normal sí pero es porque vamos a hacer una lista dependiente entonces ahora nos vamos a colocar en esta celda donde está tipo de animal porque ahí es donde vamos a aplicar nosotros la validación de lista ahí ok estando ahí el siguiente paso sería irnos a la pestaña datos verdad pestaña datos y nos vamos a posicionar acá en la validación de datos permitir que manda disculpe no dígame vi que estaba seleccionando los encabezados y luego cada grupo de animales lo está poniendo en la en la pestaña derecha izquierda izquierda derecha en el cuadro de nombre aquí ajá en ese cuadro de nombre ahí solo lo va poniendo va escribiendo pues como en el mismo como eso es lo que no entendí ahí me perdí ah ok vaya digamos usted selecciona esta ajá eso nos ha encabezado a esa le vamos a asignar un nombre que hay que tenerlo en cuenta entonces una vez lo pongamos acá nos venimos al cuadro de nombre y le asignamos el nombre yo le he puesto tipo puede ser otra pero tiene que ser solo que deban y cumplir las características que ya habíamos hablado luego me voy acá selecciono desde el tigre hasta puma que son los felinos ajá y le vamos a poner felinos igual cuadro de nombre felinos la otra seleccionamos cuadro de nombre ave seleccionamos perpiente ninguna de estas con su encabezado ninguna y por último el insecto hasta ahí estamos bien ajá cuántas asignaciones de nombre hemos hecho hasta ahorita cuatro cinco cinco exacto una para cada tipo y el encabezado muy bien va ahora vamos a posicionarnos en esta celda ajá es donde va a ser tipo animal nos vamos a la validación de datos permitir que sería lista y como se acuerdan que les les expliqué las diferentes formas que tenemos para poder aplicar una una lista la validación de lista en este caso como ya la tenemos nosotros creada con la asignación de un nombre entonces solo nos posicionamos acá en origen y le vamos a poner igual cuál sería el nombre tipo la primera el encabezado era tipo tipo ¿verdad? entonces vamos a poner tipo y le damos aceptar no le vayan a hacer nada solo vean tiene que aparecer ¿qué pasó? me había aparecido así ahí está solo vean miren ahí aparecen los encabezados pelín no sabe serpiente e insecto vaya hasta ahí estamos bien le dan clic a otra celda no lo vayan a seleccionar ninguna porque quiero que vean algo entonces ahí ya vimos que sí aquí cuando aplicamos la lista ahí están todos ok ya vamos bien ahorita ahora vamos a hacer la lista dependiente pero para eso necesitamos hacer algo más nos vamos a posicionar nuevamente en esta celda donde está el tipo de animal sin seleccionar ninguno solo posicionese ahí nos vamos a ir al cuadro de nombre acá a este y le vamos a poner un nombre pongámosle por ejemplo select así select si debe de 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 tener cuidado de recordar el nombre justo el nombre que ha puesto porque si no no le va no le va a aparecer y no le va a funcionar ahorita le he puesto select aplicamos ese nombre que es el de esa celda que tenemos acá y una vez tenemos ya aplicado eso nos vamos a ir a la celda de abajo donde va a estar el animal como tal en esta de abajo si ok vámonos ahora a la opción de validación de datos nos vamos a ir acá a lista que es la que hemos estado utilizando para la validación con la diferencia que hoy vamos a tener que personalizarla si ustedes se acuerdan y que acabamos de hacer para personalizarla en esta es para la fórmula solo para implementar la fórmula en la celda donde estamos tratando de implementar la validación pero ahora como esta es una lista la que queremos hacer vamos a seleccionar la validación el criterio que va a ser lista y en el origen acá va a cambiar porque aquí vamos a personalizarlo con una función o sea lo vamos a hacer con fórmula cual función vamos a utilizar la función que se llama indirecto entonces le van a poner igual indirecto así como como se ve indirecto abre la la el paréntesis ya se lo voy a explicar un poquito esta función ahorita solo vayan poniéndolo ahí abren el paréntesis y aquí le vamos a poner el nombre que le asignamos a quien a esta celda que está acá que fue select 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 exacto cerramos la función le dan aceptar y les tiene que dar ese error a ustedes también ¿verdad? si han ido haciendo todo lo que les he dicho tienen que pasarles esto tienen que decirles eso hay alguien que no le haya dado ese error ¿no? no a mí el mismo error me da el mismo ok entonces sí es porque son obedientes y han ido haciendo todo lo que les he dicho ahí le tiene que dar el origen actualmente evalúa error desea continuar ¿por qué nos da ese error? ese error nos da porque como estamos vinculando la celda que tenemos acá la estamos vinculando con esta que es la que se llama select y como acá va a ser la lista dependiente o sea de aquí va a depender lo que tengamos acá pero como no hay nada ahorita acá por eso nos da ese error por eso les decía yo que no pusieran nada para que vieran esto entonces desea continuar díganle que sí ¿ve? y les va a aparecer esto acá si le damos click no podemos ver nada no se no despliega nada hoy sí vámonos donde está tipo de animal y vamos a ir a buscar pongamos felinos si le ponemos felino acá y nos vamos aquí a animal y nos tiene que aparecer todo el alistado de los felinos nos vamos acá cambiamos a aves ahora aquí nos va a aparecer todo lo que es aves siguiente serpientes cambiamos a serpientes y la lista va a ser dependiente ¿por qué dependiente? porque depende de cuál sea la selección que se tenga acá a la que le está haciendo referencia así va a ser el animal que va a aparecer ok si les funcionó ¿verdad? ahorita voy a hacer la ingeniería está ok gracias gracias Gracias. ¿Me confirman si les funcionó a los demás? Disculpe, ingeniero. No sé si yo me comí algún paso, pero en la primera validación de este tipo de animal, sí está bien, ¿verdad? Yo lo selecciono, me da felinos, pero en donde está animal no me aparece la lista para desplegar. Y ahí sí ya no le aparece. Vaya, ¿puede compartir, Wilber? Fíjese que no. No. Vaya, vamos a ver. Sí, ingeniero, también confirmo ahí lo del compañero porque yo le pongo felino y no me aparece la lista. No existen, le dice. Ya se muerieron. Es que quizás estaban en el zoológico de aquí y ya no hay ninguno. No se están en extinción. Usted sí puede confiar. Ah, no, también usted tiene problemas para compartir. Sí, sí. Vaya, vamos a ver. Vamos a poner. O sea, fíjese, fíjese algo. Lo que tengo, es que lo que pasa es que como no sé qué es lo que tienen o cómo lo tienen, vamos a ver. Posiciónense en la celda esta de tipo de animal. Vean que si el nombre que está que manda. A mí me pasaba eso pero era porque yo lo había puesto en mayúscula cuando le puse en la validación de datos y lo cambié a minúscula la palabra indirecta y ya me salía. No sé si lo mismo les pasará a los compañeros. No, no tiene nada que ver. Usted la función me dice que la había puesto en mayúscula. Ajá, sí, en la validación. Sí. Y no me aparecía el listado. No, ahí es referencia la que debe tener el problema porque esa función no es sensible para eso. Vamos a ver, puede ser de que primero necesito que vean ustedes el nombre. Si le pusieron aquí select tiene que ser justo ese o si le pusieron con T pero tiene que ser también esa como de hecho no les debería dejar pasar cuando se van a la validación aquí en esta ya para hacer la lista de pendiente váyanse aquí a la validación y vean aquí cómo lo han puesto. Miren si lo han puesto así tiene que ser indirecto abren paréntesis le dan el nombre que ustedes asignaron o que asignamos que fue select. Esa es una. Si eso lo hicieron bien ahora tienen que ver lo siguiente. vean por favor acá en el cuadro de nombre si el valor que han puesto o el nombre que asignado asignaron son iguales a los que están acá. vean acá vean acá por ejemplo felinos aquí está felinos aves aves insectos insectos serpientes ahí está también tienen que ponerlo tal como está acá si no la si no la ponen tal y como está en esta entonces no lo va a encontrar porque como hace referencia hacen un indirecto hacia esta celda y si por ejemplo todos lo pusieron en plural perdón en singular entonces no lo va a encontrar porque todos están en plural esa puede ser otro otro de los errores por lo que esté no les esté funcionando eso lo escribió cada usted lo escribió verdad cada vez que lo ajá o sea hacía la selección exacto hacía la selección siempre sin tomar el encabezado me iba el cuadro de nombres lo escribía y ahí le daba enter o sea primero hacía la selección digamos de los felinos y luego escribía el nombre exacto así ve seleccionaba esto me iba el cuadro de nombre escribo enter ok es que todavía estoy en ese proceso gracias ok ¿qué pasó Erick? ¿le funcionó? no nada revisa ahí pues a ver que es que se me fue la señal entonces no sé que ah ok es lo último que le estaba diciendo ahorita le explico le digo primero vean posiciones acá en esta celda en el del tipo de animal tiene que ver que el nombre sea select yo creería que ahí no hay problema porque lo ha puesto bien si no no lo hubiera dejado pasar este el select cuando nos vamos acá porque esto si lo puede hacer Erick esto si lo le aparece si eso si me sale ok ahora veamos lo otro cuando usted se posiciona en esta celda de acá vamos a ver en la validación de datos como le ha puesto está así como como lo tengo yo acá indirecto abre paréntesis select si si está bien si ok entonces lo único que tiene el problema y donde debe de estar es acá abra el cuadro de nombre por favor y dítenme que son los nombres que aparecen felinos aves servientes insectos así en plural si felinos aves serpientes insectos pero ahorita me lo está diciendo en singular si así ajá todo tiene la S al final todo tiene la S la suya la suya la suya si si la mía ah va entonces solo falta otra cosa más aquí ve esto cuando aquí todo esto seleccionó seleccione y le aparece tipo desde tigre hasta no no pelinos a insectos a que diálogo es el encabezado tipo me aparece tipo le aparece sí es que necesito poder ver no puede tomarle una captura de pantalla y mandármelo para ver cómo lo tiene Wilber ya le dio todavía no piensa que yo igual ese no nada no quiere lo había puesto en singular lo había puesto en singular ah ok ajá pero no me da la opción de editarlo le voy a decir le voy a decir entonces que tiene que hacer vaya a ser que manda ah no no es conmigo le voy a decir que tiene que hacer váyase a fórmulas la pestaña fórmulas ok ve ahí que dice administrador de nombres en el grupo de nombres definidos así es va entra en el administrador de nombres me imagino que usted tiene en el primero ab verdad porque lo va puesto en singular ajá vaya vayase donde dice modificar y ahí cámbiale y agreguele la S y le da aceptar solamente cuando dice nombre lo mismo va a ser para los demás ah ok vaya hágalo y tendría que funcionar ok en el caso de Eric no sé no sé qué más qué más le ha pasado aquí vamos a ver ya nos mandó por ahí está la foto ahorita quiero revisar veamos pero lo que pasa es que no ok váyase Eric váyase aquí mira así como le dije me va a salir quizás más fácil váyase a fórmula administrador de nombre envíeme esa captura porfa de pantalla me dijo forma selecciona siempre fórmula fórmula fórmulas administrador de nombre vaya ese cuadro de diálogo que le aparece ave felino ah felino ya vio que le dije y ahí claro váyase a modificar donde dice modificar y le va a aparecer esto digamos en el primero que es usted lo tiene ave verdad sí ave ajá entonces váyase ahí a modificar solo felina aparece felina ajá vale entonces acá uno de esos en el primero solo agregue la s y le da aceptar después le doy a editar ajá no aquí donde dice modificar no a mí me puede deseditar ah bueno bueno es que usted es por la versión que tiene vaya pongo el de editar entonces y le pongo la s ajá le da aceptar ajá y así para no los demás vea todos los demás me aparece insectos serpientes y aves todas las demás si aparecen en sí o sea que solo justo ese era ahí solo debe cerrar y tendría le tendría que funcionar vamos a ver qué lindo vamos ah hoy sí hoy sí va ya vio ahí estaba solo eso faltaba la s le había estado haciendo clavo vaya Wilber me imagino que también le funcionó dice que ya lo modifiqué este tal cual pero cuando yo me posiciono en la en la en la celda bc que está la celda rojo de animal no me aparece la bar el icono de la bar y ahí dice el proceso tal cual en cual en este en el de animal no le aparece ajá no me aparece ahí la cosita para ok ok posicionese nuevamente ahí abajo de ahí vámonos a datos validación de datos ajá ok dígame que ya aparece en el origen me aparece igual indirecto ajá abre paréntesis ajá select sin la t sí solo así sin la t aunque a ese la e la e la e la c ok déle cancelar y ahora muévase a la a la celda aquí donde está el tipo de animal abajo en la celda de acá dígame que aparece en el cuadro de nombre es lo mismo select select tendría que funcionarle tendría que tiene que y ahí vaya y acá le selección ah pero me dice que no le aparece esto ajá no me aparece no pues entonces regresémonos otra vez aquí abajo de en la celda este de animal vámonos a la validación de datos revísenme si aquí donde dice permitir la validación el criterio es lista ahí está ahora sí ahí está ya ajá que era lo que no había personalizado me imaginé me imaginé hoy sí verdad ya salió ya salió todo vaya ok vean esta es una cosa que deben de tener mucho cuidado y ese solamente es una es una son pasos sencillos para esto lo que pasa es que una cosita tan sencilla como esa les puede dar problemas y les va a generar o no les va a generar el resultado que ustedes esperan entonces ya tenemos como parte de la validación de datos esta nueva que es la validación de datos pero con una lista dependiente y no solamente se puede hacer una puede ser más listas en donde usted hace la referencia de una y va con la otra algo así como que fuera el de quiero ver cuando estábamos trabajando con el de el de buscar si con ustedes trabajamos buscar verdad si si algo similar a eso solo que aquí es una lista dependiente usted escoge uno acá aquí va a cambiar de acuerdo a lo que tiene acá y puede también tener otra lista dependiente más que va a depender de esta otra de la anterior y así es como se va haciendo bueno consulta duda inquietud yo sigo intentando no le creo vamos a ver y lo puede usted si puede compartir va si quiero ver pero usted me tiene que dar permiso no hay todavía pero espérenme espérenme si es cierto perdón perdón me aculpo ya es la hora vamos a ver ahí me he quedado yo ok pero indirecto select ajá vaya debe aceptar solo quiero ver donde está posicionada debe aceptar ahí ajá cabal es porque no lo tiene no 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 existe no ahí cierre le voy a temprar o lo voy a cerrar si cerrar vaya vaya cabal no lo existe ya está seleccionado ahí verdad váyase allá al cuadro de nombre ahí cuadro de nombre no pero ahí ahí dijiste select porque es el que no lo tiene no lo tiene select dijiste no no dijiste yo con la misma no no importa ok va vamos a ver ahora me voy a datos datos validación y ahí póngale igual tipo ajá igual tipo tipo así fue que le puso sí 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 cierto ok paréntesis no 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 esa no es ninguna función ok ok y pues el nombre nada más y ahí hasta ahí está ahí aceptar sí vaya revise ahí si le aparecen ajá ya le aparecen vaya hoy vámonos a la otra a la otra ahí vámonos a la validación validación de datos ajá lista ok igual indirecto aquí es la verdad sí no indirecto 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 ajá ok abre paréntesis y pone select lo puedo hacer de esta manera ajá cierra ajá le va a dar un error ajá déjale que sí hoy vaya a escoger allá en el tipo de animal cualquiera no lo hago no el tipo 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 de animal ajá ajá felín aquí hoy sí ya tiene que aparecer ahí están todos hoy sí y así para los demás también le va cambiando lo que pasa es que a la primera no le había pasado no lo había agarrado porque como estaba vacía la celda ¿verdad? por eso no lo había tomado eso sería todo ahí solo cambia usted el tipo de animal puede pasarse a aves y le va a aparecer el listado tiene que aparecerle el listado de las otras digamos este de serpiente ahí está ahí puede seleccionar gracias está bien bueno ya sabe con gusto bueno vamos entonces acá ya a tomar la última asistencia la última sí solo una porque la última no ves que estoy cruzado que del otro grupo sí tomo varias mire a esta hora solo veo o tortilla pasar o ya la almohada que me está llamando ay pobrecito ya estoy más para allá que para acá vaya vamos con la primera y usted tuvo clase también ¿verdad? sí sí pero ayer me estaba durmiendo hoy estoy bien ok y hoy y hoy no he buscado mi café hoy me tomé un té algo para estar bien pendiente porque ayer sí estaba dormida está bien va y vamos pues tres dos uno ok jóvenes gracias se les agradece nos vemos muchas gracias cuídense feliz noche que descansen feliz noche buenas noches todos feliz